Las selecciones mexicanas en las categorías femenil y varonil que participarán en el Campeonato Mundial 2016 de Flag Football del 6 al 12 de septiembre en Miami, Florida, recibieron hoy el abanderamiento en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El subdirector de la CONADE, Pedro Luis Benítez, entregó la bandera y el juramento al equipo mexicano. La Federación Mexicana de Fútbol Americano resaltó que se trata de un deporte tanto estudiantil como familiar y exhortó a las selecciones a regresar del Mundial de Flag Football con la medalla de oro. Notimex.